Verónica 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 Te quiero decir Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor Quiero Tus ojos mirar Quiero Tu boca Besar Verónica Extraño Tu voz Cuando No estás junto a mí Verónica Te quiero decir Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor 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 Quiero tus ojos mirar Quiero tu boca besar Verónica, extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Verónica, te quiero decir Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto, amor La, 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 la La, 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 la